La diócesis de Ocaña emite comunicado a la opinión pública sobre las medidas que se adoptan ante la prevención por el contagio del COVID-19. En reunión del Consejo de Consultores del Presbiterio se ha decidido. Se suspende el servicio de culto público en todos los templos de la diócesis. La no participación personal en la Eucaristía Dominical, dado que es por causa de salubridad pública, no incurre en ninguna falta moral y por ello no se comete pecado. Los matrimonios que estén programados a los fieles se celebrarán a puerta cerrada y con la participación de no más de 50 personas, conforme a las disposiciones vigentes. En la celebración de las exequias se permitirá la presencia de no más de 50 personas, conforme a la disposición vigente. Se suspende el servicio de comunión a los enfermos. Se suspende el servicio de la confesión a no ser acaso de extrema necesidad. Se suspende la catequesis de preparación a los sacramentos y reuniones de grupos pastorales. Se transmitirá la Eucaristía diariamente por las redes sociales, emisora diocesana y canal comunitario de Ocaña a las 7 de la mañana y 6 de la tarde. Estas celebraciones se harán a puerta cerrada y sin la presencia de fieles y se invita a las demás parroquias fuera de Ocaña a utilizar alternativas para las transmisiones de las celebraciones siguiendo las respectivas recomendaciones. Que esta sea una oportunidad para que cada vez valoremos más el significado y la importancia de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía, invitamos a que se ore con mayor intensidad en familia para que el Señor se conceda a superar lo más pronto posible esta crisis sanitaria.